Hola que tal amigos y amigas, yo soy Pachi y esto es Pachi y sus amigos El día de hoy les tenemos una figura de uno de los villanos más emblemáticos de los videojuegos Magnífico, imponente, grande, un figurón Gracias, 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 gracias Me alegra que por fin reconozcas mi grandeza en este canal Pachi Roboni, quedes aquí Hasta que te das cuenta del portento de villano que soy A ver Pachi, que nueva figura compraste Échame esa figura, pero ya Eh Robotnik, obviamente no están hablando de ti Pues de quien más van a hablar Sonic ¿Ya no viste la miniatura del video? ¿Sonic? Yo no veo las miniaturas, yo no me quiero spoilear Entonces, ¿cómo haces para clicar el video? Pues, eh, 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 le digo a MetalSonic que lo ponga Eh... Sonic ya deja de molestar A ver Pachi, échate esa figura, pero ya Eh, Robotnik, si yo fuera tú, me quitaré de aquí Sonic, yo soy la estrella, sácate tú Bueno, no digas que otro advertí ¡Y aquí tenemos la figura de Bowser! ¡El villano de la película de Mario Bros! ¡Vamos a destaparlo! ¡Ay, auxilio Sonic! ¡Ven a salvarme! Pero primero, vamos a ver la caja. Esta figura de Bowser viene en una caja muy elegante, que es de color negro, con un plástico transparente donde se puede ver la figura. Se ve muy coleccionable. En la esquina podemos ver una imagen de Mario Bros. de la película, en medio tenemos el logo Mario Bros. de Movie, y en el otro lado tenemos a Bowser haciendo la demostración de la figura, ¡se enciende! ¡Wow! ¡Este Bowser sería impresionante en vivo! ¡Con razón, es el más buscado por los coleccionistas! ¡Sí, Puchi! Por eso lo compré primero, porque era el que más se estaba agotando. ¿A poco no está ahí en pro la caja y todo? ¡Sí! ¡Se ve padrísimo! En este lateral tenemos una imagen de Bowser, donde se puede ver el detalle de la figura. Por este otro lado tenemos la figura de cuerpo completo, donde podemos apreciar que está echando humo por la boca, la principal atracción de la figura. Arriba está el logo y se puede ver la figura. Abajo tenemos un código de barras, información del fabricante, es de la marca de Jax. Pacífico. Y por detrás, por detrás podemos ver a Bowser en todo su esplendor. Figura premium, altamente detallado, con 14 puntos de articulación. Y lo mejor de todo, efecto fuego por la boca. ¡Wow! ¿Saca fuego? ¿Qué? A ver, Jax, ¿por qué no es una figura así de genialosa de Robotnik? ¿Por qué, Jax, por qué? Voy a demandar a Jax, voy a quejarme. Esto no se va a quedar así. Voy a hacer una marcha del zócalo. A ver, ya quítate. ¡Ay! Que queremos ver a Bowser. ¡Ay! Ese nomás lo quieres ver tú. Por primera vez estamos de acuerdo en algo, Robotnik. ¡Sáquense pa' allá, bolos envidiosos! ¡Vamos a destreparlo! Y como es un Bowser coleccionable, vamos a destaparlo con mucho cuidado. ¡Sí! Vamos a abrirlo para Mago. Ya me traje esta regla para abrirlo. ¡Listo! Vamos a abrir de aquí, y acá, y por último aquí. Y aquí trae el instructivo donde explica el funcionamiento del juguete. Y ahora, vamos a jalar. ¡Y listo! Ya tenemos a Bowser fuera de su caja. Ahora, vamos a verlo más a detalle, y a liberar los vasos plásticos. Le quitaremos a Bowser libre, completamente fuera de su caja. ¡Wow! Está imponente, está poderoso, está grandísimo, es más alto que yo. ¡Eh, Pochi! Está subido sobre unos bloques. ¡Ah, chichito! Como pueden ver, esta figura de Bowser tiene un aspecto muy realista. Además venía con esa botellita que le puse en su mano, que me imagino es para activar el funcionamiento del humo. En fin, vamos a verlo más a detalle. Esta genialosa figura de Bowser mide casi 19 centímetros. Bowser es la tortuga más grande. No por nada es el rey del reino de los Koopas. Bowser tiene una cara malvada, porque es una tortuga malvada. Y como pueden ver, viene altamente detallado. En su cabello podemos ver esculpido que asemeja como hebras de cabello. Tiene dos cuernos, que también se ven detallados. Unos ojos bien pintados. Varios dientes amenazantes y filosos. En su boca podemos ver un pequeño círculo que lo imaginas para el funcionamiento del juguete. Lleva sus cinco brazaletes picudas, uno en cuello y dos en brazos. Tiene cuatro dedos con garras amenazantes. Una panza de tortuga que se ve intimidante. Unas piernas fuertes y también dedos con garras. Se impone bastante. Y por detrás... Por detrás podemos ver su enorme caparazón. Lleva de intimidantes picos. Tiene 10 en total. También podemos apreciar sus manchas cafés y sus manchas verdes de su piel. Así como sus escamas. Y su cola que también está picuda. Y algo que me gustó mucho de este Bowser son sus materiales. Porque es de plástico suavecito. Su cabeza, sus picos, sus brazos y su cola están hechos de un plástico suave. Resistente pero suave. Incluso se pueden doblar sus cuernos. Un poco. Miren. Se doblan. Así. Y la cola también es muy, muy flexible. ¡Wow! Es bastante suave. Me imagino que hiciera una figura con estos materiales para evitar accidentes. Sí. Porque si fuera de plástico duro, al rato hasta te sacas un ojo. ¡Ay, mamacita! Y te quedas tuerto, tuerto. Y además, este Bowser viene bastante articularísimo. Puede girar los brazos 360 grados. Aunque se atora con su caparazón y sus piernas. Bueno. Puede doblar los codos. También gira las muñecas de ambas manos. Puede sentarse, doblar rodillas y también girar los tobillos. Lo que le permite hacer una gran variedad de poses. ¡Está genial! Y ahora vamos a ver sus funciones. A ver, compilla. ¿Y este cómo funciona o qué hace? Pues aquí dice en el instructivo que utiliza 3 pilas AAA. Usa 3 pilas como estas, de los chiquitos, compillas. Aquí dice que lo destapas en la cabeza y con el gotero que traía le metes de 8 a 10 gotitas. Y ya después de colocar las pilas lo pones en posición de encendido y le picas un botón que trae en el caparazón. Pero nosotros ya le pusimos las pilas previamente. Pero, compilla. Primero decía que pusiera las gotitas de agua. Bueno, compilla, no por cambiar un paso va a pasar algo malo. Tú echarle las gotitas, pero ya. Pues le destapamos de aquí de la cabeza. Y con este goterito le ponemos 8 gotitas. 1, 2, 3, 4, mira tira, compilla. 5, 6, 7, 8. Tú echarle 12 para que amarre, compilla. ¿Qué podría salir mal? Listo, ya están las 12 gotas. Y ya nada más le picamos aquí y... A ver, amigos, ¿quién ha sido las instrucciones? Duki, Bonnie... A ver, ya le puse todo como debe ser. ¡Prende el pochin! Sí, picamos el pico y... ¡Wow! Se ve el humo. Y también su boca se ilumina de color rojo. Aunque creo que la cámara no se ve porque el fondo es muy colorido. Miren, si lo ponemos en un fondo negro lo capta mejor la cámara. ¡Wow! Se ve el humo. ¡Está padrísimo! Y esta fue la reseña de la figura de Bowser de la película. ¡Está genial! Y espero que vean próximamente en el canal las demás figuras faltantes. Y bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Y antes de irme, quiero mandar unos saludos. Échenme saludos, pero ya. Un saludo para Maya Poch de Isla Mujeres. Otro saludo para Maga de Stoisette y su hijo por su cumpleaños. Y saludos para Sergio Meléndez. ¡Saludos, amigos! ¡Saludos! ¡Saludos para Henry Fabián Vilches Maravi y para Canimedes el Pro! Un saludo para el compilla William y también para Vilchen y su amigo Jun. Un saludo para Honduras con Tribalz. Y también saludos para Diego de Guatemala. Saludos para Víctor y también para Luis Fernando. Saludos para Ramón Guía, Asael Sosa y para Lucas de Fox. ¡Saludos! ¡Hasta la próxima! Mira, compilla. El caparazón se le puede quitar. Y me lo puedo poner yo. Ahora soy el rey Koopa. ¡Oh, oh, oh! ¡Chi, chi, chi! ¡Ay, ay! Me pongo a girar. Órale, devuélvanme mi caparazón. Matan a la changa, compilla. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Vuelvan acá! ¡Adiós! ¡Adiós!